Tu mano temí Me muero, no puedo vivir No encuentro la zona de existir Si me falta tu presencia El cielo pierde su color Las estrellas se apagan Y el sol caía de grande calor Si me falta tu presencia No quita tu mano de mí Me muero, no puedo vivir No encuentro la zona de existir Si me falta tu presencia Y vengo como aquella mujer A derramar mi alma ante tus pies No me importa que me juzguen otra vez No me importa que me juzguen otra vez Que se llene la casa Con el perfume de mi necesidad Hoy vengo a adorarte En el Espíritu en el Espíritu en verdad No me importa tu presencia 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de cielo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada de cielo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti, nada de cielo, fuera de ti, nada de cielo, fuera de ti.